Con Juan Pablo, que brevemente me va a contar de su proyecto. Muy buenos días. ¿Cómo va? Bueno, mi proyecto es así. Nada, nosotros lo que nos basamos en la escuela es que... Nada, hay muchos chicos que no están usando la protección auditiva, se andan teniendo problemas auditivos, ¿viste? Y nada, por ejemplo, Tuniti, que es ese pitido bien finito, que bueno, ese que nos molesta una banda. Y nada, lo que nosotros hicimos es como un aviso a cuándo tenemos que usar la protección auditiva. Cuando llega a los 80 decibeles, que bueno, los 80 decibeles ya es algo dañino al aviso. Así que nada, lo que hace es, con el Arduino, lo que hicimos es toda la programación y con el sensor de sonido, lo que hace es llegar a los 80 decibeles y da el aviso con una luz que se plasmaría en la pared, con el logo de COS, para que tenés que usar la protección auditiva. Bueno, me gusta porque es interesante, sobre todo para prevenir problemas futuros. Sí, nada, eso pasa un montón en las empresas, que bueno, lo que yo investigué, más o menos, más o menos, que en el mundo en sí, se gasta 7.6 billones de dólares para tratamientos auditivos, para los mismos empleados, es mucho dinero para las empresas, y con este proyecto lo que nosotros queremos hacer es, bueno, empezar a abaratar costos en empresas, todo, así que... Bueno, ¿y lo podés presentar en alguna empresa? ¿Es posible? Sí, 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 yo lo quisiese presentar, así que cualquier empresa... Estamos dispuestos. Estamos dispuestos. Nada, pero es un proyecto que es para ayudar a la gente en sí. Bueno, y eso me gusta, eso me gusta, así que bueno, felicidades, Juan Pablo, por eso. Muchísimas gracias.